Ya estamos con nuestra profe Ceci Aronel una vez más. Bienvenida Ceci. ¿Cómo estamos? Muy bien. Un gusto tenerte por acá con nosotros de nuevo. Otra vez, sí. ¿Con qué propuesta venimos hoy? Bien. Hoy hice una especie de saleros para la cocina. Me encanta. Para tener todas las sales. Perfecto. Le anexé un pimientero, pero tenemos sal gruesa, sal parrillera y sal fina. Excelente. ¿Y con qué materiales? ¿Con frasquitos? Todo con frascos. Hoy utilicé frascos. Frascos de tomate, frascos de mermelada, bueno, de alcaparras, bueno, algunos frascos medios raros que vienen en esas cosas especiales, pero bueno, de vez en cuando lo compramos. Pero todo tiene un nuevo uso, así que hoy los convertimos en pimenteros, en saleros, así que manos a la obra. ¿Cómo arrancamos? Bien. Vamos a arrancar con un frasquito que lo importante acá es siempre limpiar con alcohol. Bien. Sí. Para que la pintura se adhiera bien, para sacar toda la grasa, ¿sí? Utilizamos un rociador y limpiamos perfectamente bien. Yo lo que les quiero mostrar es que acá yo dejé como una apertura sin pintar como para que se pueda ver lo que tenemos adentro. Porque yo les hice como un estilo industrial, ¿sí? Si queremos le podemos escribir a mano o lo que tiene adentro. Pero si no, acá lo podemos ver. Entonces, ¿qué hice? Marqué, ¿sí? Con una lapicera, como ya les indiqué la otra vez. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sí. Que hacíamos esto así. Mira qué bueno. Para poder ponerle la cintita. Y vamos a hacer, a ver, uno más abajo, a ver si esto nos sirve. ¿Vieron que cualquier elemento? Sí, cualquier elemento. Nos sirve como para apoyar la fibra, girar el recipiente y poder marcar. Perfecto. Bien. Ahí tendríamos entonces nuestra marquita, ¿sí? Para poder poner esta cintita. Bien. Que es la que nos va a cubrir la parte que nosotros no queremos pintar. ¿Sí? Excelente. Bien. Entonces, vamos a proceder a poner, a tapar, digamos, por la marquita, me olvidé las lentes. Yo te ayudo, si querés, yo te ayudo, tranqui. Pero vas bien, te digo. ¿Voy bien? Sí, excelente. A ver, sí, vas bien. Voy bien, bien. La pirámide óptica, tendría que auspiciar este espacio. A ver si mi asistente tal vez me los trae. Bien. Ah, ¿los tenés por acá? Sí, sí, están en la cartera. ¿Cómo se llamaba tu hijita? Marcolina. Marcolina, acércame los lentes, corazón. Venga. Entonces, ponemos la cinta arriba y abajo. Gracias, mi amor. Gracias, mi vida. Qué hermosa. Bien, ahí vamos. Me encanta venir a ella. Ahora estamos mejor, ahora estamos mejor. Bien. Dale, perfecto. Yo ya acá tengo un pasito más adelantado. Bien. ¿Ves? Ahí ya puse, ya pegué. Bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a armar una muñequita que se llama. Ah, ¿cómo es? Para pintar. Ajá. Como espuma. Esponjita. Sí, esponjita, lo que tengamos en casa. Ajá. Hacemos este así enroscadito, le ponemos una cintita y nos queda una muñequita para pintar. Perfecto. Bien. ¿Por qué no pinto con pincel? Yo estoy como media también. También, como el hábito. Sí, sí, sí. Tranqui, es normal, es la época. Bien. No usamos pincel, ¿por qué? Porque si yo aplico pincel, es como que la arrastro la pintura. Ah. Entonces, lo que yo quiero hacer ahora es aplicar pintura. Para que me quede una capa generosa. De esta forma, ¿ves? Bien, perfecto. Bien. Todo con esponjita, entonces. Con esponjita, así de esta forma, lo vamos aplicando en todo el frasquito. Muy bien. ¿Qué tenemos que hacer? Tres manos. Bien. Y dejar secar bien entre mano y mano. ¿Qué pintura es? Porque esto es vidrio. Utilizamos pintura a la tiza. Pintura a la tiza. Como a la vez anterior, ¿qué utilizamos sobre los otros envases descartables, que era plástico y demás? ¿Acrílico no me va a servir? No. ¿Démpera tampoco? No. Bien. Pintura a la tiza. Porque la pintura a la tiza, como les dije la otra vez, tiene una adherencia especial. Al vidrio. Sobre superficies que no tienen rugosidad, que no son ásperas. Entonces, dejamos secar entre mano y mano. Y damos tres manos. Perfecto. Si ustedes observan, yo acá, ya tengo un paso más adelantado. ¿Sí? Miren. Claro, queda súper agrícita. Lo podés raspar y no se sale. No se sale. Es espectacular. ¿Sí? Y es el momento de sacarle entonces a la tiza. Todavía no, porque ahora voy a hacer la raya. Ah. ¿Ven? Tengo que hacer las rayitas. Ah, las rayitas de color. Claro. ¿Por qué les digo que dejen secar bien y que apliquen tres manos? Porque cuando nosotros ahora apliquemos la cinta, ¿sí? Que es donde vamos a tapar. Ajá. Es medio difícil trabajar así parado, pero bueno, lo intentamos. Vamos a tapar. ¿Sí? Donde no queremos que se nos pinte. ¿Sí? Ajá. Lo que queremos dejar blanco en este caso. Exacto. Lo que queremos dejar blanco lo vamos a tapar. Y vamos a... No quiero salirme de la cámara, ¿sí? Y vamos a... Ah, le vas a hacer como más gruesito. No. Mirá. Este es el truquito para que todas las líneas nos queden igual. Ah, bien. ¿Sí? Bueno, tiene que estar una al ladito de la otra. Bien. Vamos con otra más y ya les explico. Claro, para que quede esto que... Este efecto que hiciste vos acá, Ceci. Que me queden todas las rayitas iguales. Vamos a usar una como guía. Claro, la unidad de medida es el ancho de la cintita. Exacto. Vamos a usar una como guía que ahora la vamos a sacar para pintar. Muy bien. Perfecto. Bien. Ahí va. Entonces, una vez que yo tengo esto, sacamos la que está en el medio. En el medio. Que es la que vamos a pintar. Ajá. Entonces vamos a ir pintando. Claro. Y luego, cuando terminamos, sacamos todas las cintas. ¿Qué es lo importante acá para que no se nos filtre la pintura? Porque muchos me dicen... Para que no traspase la cintita. Que se les mete ahí en el bordecito. ¿Viste? Sí. Entonces, ¿qué hacemos? Lijamos el borde de la cinta. ¿Y no corremos riesgos, Ceci, de que nos saque un poquito de pintura blanca cuando elijo? Lijar es apenas, despacito, claro, no, porque vamos a sacar la pintura. Tampoco sacarse la bronca con la lija. Claro, acá la idea es, sí, hacer esto y que esto nos quede bien pegado. Entonces ya después podemos pintar tranquilamente, armamos otra muñequita y podemos usar los colores a elección, que nos peguen en nuestra cocina. Y a la hora de sacar la cinta, Ceci, al estar tan apretadita con eso que hice con la lija, ¿cómo hago? La saco directamente. Si ustedes quieren, yo la saco. Ahí hay una puntita que es como más o menos libre. No pasa nada, mira. Ahí está. No pasa nada, no se sale la pintura. No se sale la pintura. Inclusive, bueno, mira esto, yo ya los tengo pegados, que ya había traído el paso a paso. Mirá cómo queda. Espectacular. Queda impecable, ¿sí? No se nos filtra, no queda así como dientecitos desparejitos. Súper prolifo. ¿Sí? Nos falta la tapita ahora. Nos falta la tapa. Bien. Una vez que terminamos esto. Sí. Que es la tapita con la que venía este mismo frasquito. La tapa con la que venía el frasco. Bien. ¿Qué hacemos? Lijamos. Ajá. Para que tenga mejor adherencia. Bien. ¿Sí? Lijamos bien, lijamos bien. Entonces vamos a tener un poco más de adherencia con la pintura. ¿También vamos a usar pintura latiza? Pintura latiza, en este caso yo usé color negro. Ajá, mirá. ¿Sí? Y has hecho como un efecto oxidado. Ahora nos vas a dar un poquito. Ahora, ahora, ahora va, ahora va el efecto. Dale, me encanta. ¿Cómo vamos a hacer con los agujeritos? Porque me dicen, ¿y los agujeritos? Bueno, es muy fácil el agujerito. Y yo encuentro acá, a ver, yo traje el... Bueno, con un clavito. Ajá, con un clavito. Con un clavito que no sé dónde quedó. No hay problema, pero es sencillo. Clavito. Clavito. Martillamos y hacemos todos los agujeritos. Perfecto. Que nos gusten, la cantidad de sal que queremos que salga, etc. Excelente. Bien. Una vez que ya tenemos eso pintado y listo, vamos a hacer con el famoso pincel que el otro día les causó gracia, que fue el taponador. Ah. Todos se rieron con el nombre del pincel. ¿Por qué? ¿Por el taponador, chicos? No se rían. Es el nombre del pincel. Claro. Taponador. Es así, así se llama. Así se llama. Que es un pincel redondito de cerda. Sí, con el cual yo puedo hacer el desgaste. Pintura marrón, que le di ese efecto tipo oxidadito. Sí. Entonces, descargamos en la servilleta, bien descargado para que no nos manche. Sí. Y ahí comenzamos a... ¿Cómo ensuciar? Claro. No tiene que ser toda la superficie. No, apenas, apenas. Sí, así, de esta forma. Comenzamos a ensuciar. Sí, y nos queda de esta forma. Claro, que le da un efecto antiguo. Lo mismo hice acá en el frasquito. Ah, mirá. ¿Ven? Que puedo ensuciar también. Perfecto. Mirá qué efecto copado le da. Luego, ¿qué hice? Si vos te fijás, mirá, vienen estas etiquetas que son las que yo ocupé. Las planchitas de sticker. Exacto, con los nombres de las especias. Y estas una tenés en tu tienda de arte. Sí, en la tienda de arte. Perfecto, claro, mirá. Entonces... Es el toque final. Es el toque final para decorar. Ahí está. Bueno, y yo también lo que armé acá fue un cajoncito para ponerlos y tenerlos organizaditos. Está muy bueno, mirá cómo se ve. Así es de fibrofácil. No tenés que salir a gastar, porque esto, Ceci, o cualquiera bazar, te sale muy caro. Sí. Lo vamos a decir así. Sí, sale caro. Acá te armás el jueguito vos con recipientes que ya tenías. Recipientes, por eso, un cajoncito. A veces tenemos cajoncitos de desayunos y esos que también nos envían y demás. Los podemos reciclar. Perfecto. Y les agregamos una, bueno, yo obviamente decoro, agrego. Le puse una etiquetita también al cajón. Perfecto. ¿Tenemos plaquitas, Ceci? Sí, hay plaquita de materiales. Dale, si pueden ponerla un ratito ahí en pantalla para que podamos repasar juntos cuáles fueron los materiales que usamos, mirá, para hacer estos saleros de cocina que así quedan, espectaculares como estás viendo en la foto. Frasquitos de vidrio de diferentes tamaños, pintura a la tiza, importante eso para que tenga adherencia con el vidrio. Pinturas acrílicas en colores varios para darle algunos toquecitos. Barniz al agua satinado. ¿Ese barniz para qué, Ceci? Ahora lo iba a decir que nos faltó. Ahora lo vamos a usar, bien, perfecto. La cinta de enmascarar para hacer las líneas. Alcohol para limpiar bien el frasquito. La esponja o goma espuma para pintar. Fibra indeleble para hacer las marquitas. Clavo y martillo para los huequitos de la tapa. Tijera, etiquetas a elección. El cajoncito de madera para tenerlas todas ordenaditas. Herrajes, cordón, bandejita del telgopor y tachas. Bueno, eso ya forma parte de los toques finales, ¿no? De los toques finales, sí. Perfecto. Te digo el toque final, ¿sí? Bien. El tema del barniz es súper importante que también barnicemos con dos o tres manos. ¿Todo? De este barniz. Todo, absolutamente. ¿Incluso la parte donde el vidrio está solito? Incluso, sí, todo. Porque como es un elemento de cocina, el cual lo vamos a ocupar y lo tenemos que limpiar. Es importante, sí, que esté bien limpio. Perfecto. Y otro detalle que quería aclarar de la etiquetita que puse adelante. Como tenemos una ranura en el cajoncito, ¿sí? Bien, tenemos una ranura, entonces no podemos pegar esto solo de papel. Claro. Entonces, ¿yo qué hice? Con una bandejita de tergopol, esta es del fiambre, lo pegué, lo recorté, entonces le di rigidez al papel. Listo. Y ahí sí, sobre el cajoncito. Y ahí ya lo pegué y le puse una cuerdita alrededor. Espectacular. Me encanta. Ya tenemos salero por entero para la cocina, hechos todos con materiales reciclados. Súper fácil para que vos también puedas seguir esto desde tu casa. Y recordamos que esto va a quedar subido a la página de Instagram, Ceci, que es Mejor de Manana Oc, donde también, si recapitulan un poquito, van a encontrar el candelabro chic, que fue el de nuestro encuentro anterior. También. Bien, perfecto. También pueden acceder a la página de Ceci, Mercado de Arte, MZA, donde van a encontrar muchísimas ideas más, donde van a encontrar, por supuesto, también los materiales, si te hace falta algo de lo que tenemos acá para poder llevar a cabo todas nuestras manualidades que te proponemos en Mejor de Mañana. Qué copado. Esas mesitas. Sí, todo, todo. Ahí está la página. De todo va a ser. Sí, de todo. ¿Te están mirando tus alumnas? ¿Te siguen por acá? Por supuesto. Bueno, mandémosle saludos. No decepcionemos. Un beso a todas mis alumnas que me siguen, que me comentan, que bueno, y también sugieren para que traigamos otros proyectitos ahora que vamos a estar más seguidos. Por supuesto, en Instagram, en el WhatsApp de Mejor de Mañana también, si quieren que Ceci traiga alguna propuesta nueva, diferente, también nos pueden dejar por allí su mensaje, su sugerencia, que siempre los estamos leyendo. Dale, gracias Ceci. Listo.